¿Qué es el concurso de la ciudad de Junín? La verdad que fue un hecho muy importante para mí porque yo escribo un poco de autodidacta porque me gusta, o sea siempre me gustó y de siete que casi la mitad, tres poemas hayan sido seleccionados es muy importante, me siento muy bien. ¿Es la primera vez que participaste en un festival como este, el cuadragésimo concurso internacional de poesía y narrativa de Junín? Sí, es la primera vez, incluso es la primera vez que mando a un concurso, nunca lo había hecho. Y dentro de los tres poemas uno se llama Mujer, Doncella e Infortunio. Infortunio es una historia real de mi pueblo donde yo era nativo, Cruz Salta. De un hombre, las personas mayores se deben acordar, llamado Domingo Medina, que por un desencanto amoroso se hizo croto, se hizo linchera. O sea, en realidad narra esa historia. ¿Y cómo se te ocurrió a vos escribir? O sea, ¿cuándo empezaste con esta idea de que te gustaba escribir y demás? En realidad siempre me gustó. Como oriundo de una localidad, de un pueblo chico, parecería de que si uno no sirve para el fútbol, en realidad no serviría para otra cosa. Yo recuerdo que desde chico, siempre sin proponérmelo, tenía muy buenas notas en todo lo relacionado a, sea castellano, literatura, poesía, etcétera, etcétera. Con el tiempo me di cuenta de que era algo innato, que realmente me gustaba. Siempre me gustó escribir, de hecho leo mucho, me gusta leer mucho. Y, o sea, nunca lo había hecho por un poco por vergüenza, por las cargadas, por todo eso desde chico. Ya a medida que fui creciendo, me fui dedicando y siempre me gustó. Realmente me gusta, no solo leer, sino también escribir. Con respecto a la mujer, con respecto al amor, con respecto a demasiados temas, y me gusta escribir también sobre temas de realidad. Por ejemplo, entre otros poemas tengo uno que se llama Asolación, que habla de los 500 años, con respecto a cómo se ha amansillado el indígena, el indio, ¿no es cierto? También tengo otros poemas, Oro Dulce, que habla un poco de la historia de las abejas. Tengo uno que se llama Jamelgo de Urbe, que es la historia, acá no se ve en Gracias a Dios, pero, por ejemplo, en ciudades como Rosario, el caballo que usan los cartoneros, que tira de un carro pesado, bueno, es también la historia del sentimiento puesto en ese caballo. Por ejemplo, en su mirada, en su tristeza, en todo lo relacionado a su vida pobre. En cuanto a este resultado, estas menciones que obtuviste vos en el concurso, ¿te alienta a presentar y a participar más con otros trabajos? Sí, obviamente. Es más, no solo que me alienta, sino que me siento un poco comprometido a seguir escribiendo. Es un poco también saber que lo que yo hago sirve. Por ahí, si bien lo había presentado a distintas personas, profesoras, uno siempre teme que nos endulcen los oídos, obviamente. Ninguno te va a decir, mira, no sirve o no es una cosa buena. El hecho de que un jurado, ¿no es cierto?, si se quiere, internacional, donde sin conocerlo, porque uno incluso actúa con un seudónimo, ¿no es cierto?, determine que de siete trabajos, tres sean electos, me hace sentir bien porque es totalmente objetivo. Gracias.